Capítulo 001 El objetivo perdido de la gata Ok, no me tienen que golpear Ahí tenemos a la gata Mira Se ve rápida Mira esto Bastante animada Me gusta A ver como corre No está mal Corre como Naruto Así corre Así sprintea Ahorita vamos a ver sus habilidades Esa sería la habilidad elemental Heads La habilidad elemental sola Vamos a cambiar la gata Esta es la ultimate Ojo Se pone en 4 Ganó ZZZZ Billy parece ser que va a ser un personaje muy roto Puede ser meta Ahí vamos Se puede combiar parece Si De hecho Se pueden hacer bastantes combos Se pueden hacer bastantes combos De hecho Hacer combos Es para poder hacer más daño Si no No vas a hacer tanto daño Vamos Ahí está A ver nada más Pedazo de personaje Pedazo de personaje Ahí está Ahí estamos Ahí vamos Vamos a ver Nada más me van a dar un personaje Creo que la Nekomata Es todo Buenas animaciones Este es 5 estrellas O 4 estrellas Ahí está Pues parece 4 estrellas Es ese nada más creo Nada más existe el rango ese Es peruano Oh ¿Vos conseguiste la beta? Pues me llegó y ya Ok a ver la Clorin Vamos a ver que tal Ojo A ver la ultimate Es como Juego de Ponca de Star Rail Te guión Baja sus pectices A ver, dicen que solamente cuando le das el golpe de gracia a un enemigo Ahí vamos Ahí está, es cuando le das el golpe de gracia a un enemigo ¡No! ¡Llamamos al Proxy! Parece que en ese tren hay más que explosivos Esto no lo mencionaron en las noticias ¡No! ¡Para la fuerza del golpe de gracia! ¡Por favor! ¿Por favor? ¡Esto es el día de la fuerza del golpe de gracia! ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de ahora y estamos